¿Cómo se ha tenido responsabilidades políticas? Y esta faceta o esta experiencia personal mía, que es lo que estamos haciendo en la Universidad de Extremadura, de contar a los alumnos lo que ha sido mi experiencia política, pues es lo que justifica que yo esté aquí entre unos profesores que yo admiro tanto. Tengo también, y he elegido un argumento, porque tengo una gran relación o tuve una gran relación con Francia. Entre otras cosas, estoy casado con una mujer francesa, con lo cual casi es obligado él, pero sobre todo porque mis relaciones con Francia fueron de la época de la clandestinidad en Toulouse, que es donde estaba el núcleo duro de las organizaciones socialistas, y de una manera muy afectiva, de una manera muy presente, pues he vivido las relaciones entre los socialistas franceses y los socialistas españoles. Por eso he elegido, como participación en el coloquio, expresarles mi experiencia, cómo vimos desde el año 82 hasta el año 86, el primer gobierno de Felipe González, las relaciones políticas con los socialistas franceses, no solamente observar la experiencia del cambio que se estaba produciendo en Francia, sino cómo se han interrelacionado los partidos y los gobiernos, los gobiernos de Felipe González, y los gobiernos del primer septenato de Mitterrand, básicamente los gobiernos de Moguá, el segundo y el tercero, por el primero casi días, y luego pues hasta el año 84. Básicamente voy a analizar sobre todo los gobiernos de Moguá, porque son esos dos primeros años, hasta el año 84, donde se van a plantear los problemas estructurales y donde se van a resolver, como tendré ocasión de decir, los problemas estructurales de las relaciones diplomáticas entre Francia y España y entre los socialistas españoles y los franceses. Lo demás luego ya fue camino, pero esos dos años son dos años muy duros, son años muy difíciles, problemáticos, y que para nosotros, para los socialistas españoles, fueron también muy decepcionantes en algunos momentos, fueron muy duros, como les tendré ocasión de contar, y que se resolvieron, y ese va a ser el resumen de mi aportación, por la enorme talla política de Felipe González y de François Mitá. Es decir, es un contencioso histórico que dura, largo, coriáceo, y que son ellos superando incluso desencuentros personales que vienen de antiguo, superando muchas fibias y fobias, los que van a desentrañar la madeja y romper el nudo gordiano de unas relaciones que, cuando llegamos al Gobierno en el año 82, francamente, eran horribles, estaban prácticamente en punto muerto. Bueno, el contexto, creo que hay que empezar por señalar el contexto de estos cuatro años, de este primer Gobierno socialista. El contexto ya ha sido bastante bien analizado. El 28 de octubre del 82 se gana por una mayoría aplastante. Aprovecho para, Rafael, decirle, incluso más allá de las expectativas. Yo conozco, como tengo que contar algunas experiencias personales, conozco de primera mano lo que fue aquella noche electoral, el gran triunfo de Alfonso Guerra saliendo de la televisión, diciendo, 202 diputados a la hora de que se cierran los colegios electorales. Yo conozco quién hizo esa… fue la primera vez que en España se hizo un estudio realita con medios del partido, fueron mil y pico colegios electorales, las 50 primeras papeletas, y salieron 202 diputados. Pero Alfonso Guerra no se lo creía, ¿eh? Lo era contado, pero en aquel momento era más allá, pensábamos que íbamos a ganar, por supuesto, que íbamos a ganar mayoría absoluta, pero 202 diputados era algo verdaderamente más allá de lo inesperado. Hay que contar, como ya ha contado Alfonso y también Rafael, que en el contexto es un partido que llega al Gobierno después de haber pasado 43 años en el silencio, en la oscuridad, en la cárcel, en la clandestinidad, en la derrota, en la derrota por los enemigos políticos y las derrotas internas de los enormes fracturas y dolores que habían acumulado en el propio partido y también con las organizaciones socialistas y el divorcio con una buena parte de la sociedad española durante esos años. Y llega un momento de unos retos políticos enormes, ¿no? Alfonso ha hablado del ente de SF, efectivamente había ruidos de sables. Añadamos que una semana antes de las elecciones volvió a haber otra intentona de impedir la contienda electoral. Es decir, que España vive bajo la amenaza de un golpe de Estado permanente y con una situación socioeconómica que también no nos ofrecía ningún tipo de alegría, porque realmente sí es muy admirable la gestión de Adolfo Suárez en los temas políticos y constitucionales, etcétera, etcétera. Su habilidad para resolver la agenda política, desde luego su inhabilidad para resolver los grandes problemas de la agenda económica, son evidentes. La situación del país era terrible, estaba en recesión, la fuga de capitales, el déficit. En definitiva, como luego veremos, el parón de las negociaciones con Europa. El Gobierno de UCD deja una herencia en ese sentido muy tremenda, sin contar, además, que España no había abordado las consecuencias de la crisis, el primer choque petrolero del año 75, que es como si no hubiera existido el Gobierno de España, por necesidades también de, probablemente, ¿no?, de no crispar más la situación, de no abordar los problemas reales, cosas que ahora pueden pareceros incongruentes, ¿no?, que en aquel momento de una crisis tan tremenda, los convenios colectivos en España, y yo soy culpable, entre otros, pues lo que se pedía era la inflación y cinco puntos más. O sea, ese era el tipo de negociación que había en medio de una crisis económica tremenda y que el Gobierno, obviamente, no era capaz de ninguna manera de hacer frente. Pero teníamos, junto a estos pasivos, teníamos un enorme entusiasmo, que llegamos con un apoyo popular tremendo y, sobre todo, y es algo que voy a hablar mucho de ello, tenemos una gran esperanza de la complicidad que tendríamos en los gobiernos democráticos y, sobre todo, la grandísima esperanza de que en la primavera del año 81, en Francia, se habían ganado las presidenciales, en Francia, y inmediatamente después ganan con mayoría absoluta las legislativas. Es decir, que tenemos realmente una esperanza enorme de que el cambio en Francia va a ayudar a consolidar lo que son los procesos de cambio en España. Por cierto, los socialistas franceses, hablando de las experiencias, ya en ese momento, en el año 82, no tienen ninguna gana de transmitirnos ningún tipo de experiencia porque están empezando, luego terminarán en el Congreso de Burgamparés el año siguiente, el cambio hacia su… como luego nos pasará a nosotros también, que es un poco lo de nadar en la realidad. Es decir, ese paso de las nubes a tener que darse un baño de realismo y no hay, por tanto, ellos han llegado también en la primavera del 81, después de una larga serie de años fuera del poder. De hecho, la presidencia de la República, el año 53, termina la de en San Oriol y gobiernos han pasado larguísimo periplo del golismo, del posgolismo, los fracasos de todas las presidenciales y realmente hasta el Congreso de Pineda y el año 71. Es casi una generación también de socialistas franceses que no han conocido lo que es gestión del poder. Por tanto, llegan, aunque ya llegan con programas más moderados de lo que fue el programa común del año 71, pero llegan todavía con nacionalizaciones, etcétera, etcétera, pero en un proceso ya de franco retirada de las grandes expectativas del programa común de la izquierda. Nosotros, por tanto, digamos, sabíamos llegar al poder que no habría una gran confrontación por temas socioeconómicos de este carácter ideológico, de nacionalizaciones. Entonces, nuestro programa, luego esta tarde hablaremos de esta dualidad partido-gobierno, así como los proyectos, las resoluciones del Congreso, del partido, continúan con una cierta ortodoxia, pero realmente el programa electoral del PSOE ya no habla de ningún tipo de nacionalización, se habla de la red eléctrica, creo que es la única nacionalización que se plantea en el programa electoral del 82. Es un programa muy moderado, ya no hay ningún tipo. Nosotros sabíamos que realmente lo que íbamos a jugarnos, nos lo habían dicho también nuestros compañeros del exilio, nuestros compañeros franceses, se iba a jugar sobre todo en los dos temas importantes que se había resuelto también la confrontación o la experiencia de la democracia en la Segunda República. Un tema sería el orden público, y el otro gran tema sería el superar el atraso económico de España y la modernización de España. Si la izquierda, si los socialistas, conseguíamos amaestrar los graves problemas de orden público y no caer en los errores como en la Segunda República, de confrontaciones, etcétera, etcétera, y si conseguíamos hacer lo que la República tampoco fue capaz de hacer, que fue dar objetivos de progreso económico, de progreso social, esos serían esos dos temas, serían los temas fundamentales. El riesgo del orden público, pues no teníamos el anarcosindicalismo, la revolución, en fin, el vector revolucionario del año 31, del año 34, pero teníamos un tema muy grave que era el tema de ETA. Algo se ha hablado, lo haremos luego ahora más profundamente, porque golpeaba durísimamente, durísimamente a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas de orden público, a ciudadanos y a los empresarios. ETA recaudaba en el País Vasco probablemente más que el Ministerio de Hacienda, en forma de extorsiones y de impuestos revolucionarios. O sea, realmente el problema era un problema enorme y el terror no se había reducido con la aprobación de la Constitución, del Estatuto, en absoluto, ni se va a reducir con la llegada nuestra al Gobierno, se va a incrementar el terror de ETA. Y, en segundo lugar, el otro gran problema que teníamos los españoles era ofrecer a la gente que no tenía empleo, ofrecer a los empresarios que estaban siendo objeto de cierres masivos de empresas, la situación socioeconómica, había que abordar esa situación socioeconómica, o si no, volverían a ser una experiencia frustrada la llegada de los socialistas al Gobierno. Por eso, Europa se convierte en nosotros en una pieza fundamental, porque Europa era no solamente terminar un proyecto histórico de romper el aislamiento de España, sino que era la esperanza de que nos ayudaran a la modernización, como luego ocurrió, de nuestras infraestructuras, abrir el comercio. O sea, realmente la agenda socioeconómica era impensable sin Europa. Aprovecho para decir que también la agenda de la transición, antes lo comentábamos cuando se ataca la transición de tibieza, de debilidad, hay que recordar que los socialistas teníamos muy claro que la transición no se haría sin el apoyo de las democracias europeas, y las democracias europeas estaban, desde luego, totalmente en la línea de que hicieramos una transición pacífica, democrática y de consenso, si no, no habría habido. Incluso la ley de reforma política del año 76, que nosotros la combatimos con escaso éxito y con placer por nuestra parte de no haber tenido éxito, evidentemente ni las cancillerías francesas, alemanas, etcétera, etcétera, entendían la posición de la izquierda democrática española en una confrontación buscando una ruptura y no un pacto y una reforma con los sectores aperturistas del régimen. En definitiva, al final, si se quiere entender lo que era nuestro estado de ánimo en el año 82, era que terminar con el terror e incorporar España a Europa, rota como estaba la derecha nacional, o sea, nosotros representábamos más que un proyecto político, de partido, era un proyecto nacional. Bueno, cuando digo nosotros, digo básicamente González, o sea, los que éramos jóvenes tal, todavía teníamos algún tipo de aventuras en la cabeza, pero esa era realmente la línea conductora del gobierno, era terminar con el terror y terminar con el aislamiento de España y hacer que España fuese un país normal, como cualquier país europeo. No solamente normal, sino que yo a lo mejor en alguna conversación con Felipe me llegué a decir, bueno, pero es que lo que nos planteas es que sea un país muy aburrido. Y dijo, sí, aburrido como Dinamarca, tan aburrido como los daneses. Ese era un poco el leitmotiv que orientaba. Y en el libro que tiene María Antonia Iglesias, con todos los protagonistas de la transición, María Antonia le pregunta insistentemente cuál era el propósito del PSOE al ganar las elecciones. Y entonces Felipe le cuenta, le dice que, contesta literalmente, mi propósito no era ganar las elecciones, mi propósito no era ganar simplemente para que la izquierda llegara al poder y permaneciera en el poder. No tiene, él dice literalmente, mi propósito era ganar para provocar un cambio en la orientación histórica del país. No es un cambio tampoco, no es el poder, no es la izquierda, lo que quiere es cambiar la orientación histórica del país. Y añade Felipe en esas mismas conversaciones con María Antonia Iglesias que para la solución de los desafíos históricos el factor determinante, el factor determinante absolutamente fundamental, es Europa. Este es el pensamiento, un núcleo duro, duro, de lo que significa el 28 de octubre. Y entramos ahora ya en conferencia. La rueda de la historia hace que los dos grandes objetivos, los dos grandes lineamientos, el fin del terror y el entrar en Europa, resulta ser Francia. El nudo gordiano es, los socialistas franceses van a jugar o tienen que jugar un papel estratégico como en el año 36, exactamente como en el año 36. Y somos muy conscientes, nosotros, de que va a ser Francia la que en definitiva va a asegurar o va a facilitar el que los dos grandes objetivos históricos se puedan cumplir, a diferencia de lo que ocurre en el año 36. Es una victoria, o es un reto como socialistas, pero es un reto como españoles también. O sea, nosotros, vuelvo a decir, que no es solamente un objetivo político partidario, sino es un objetivo nacional. Y Francia somos conscientes de que tiene la llave para las dos cuestiones, para la lucha contra el terror, la lucha por la normalidad en las calles del País Vasco y en el resto de España y para que consigamos superar el retraso histórico de nuestro país. Este es un tema básico y fundamental, la comprensión de este asunto nuclear de Francia, porque no había sido así en el gobierno de Adolfo Suárez, ni había sido así, lo veremos ahora cuando hablemos de la integración europea, más bien el gobierno de Adolfo Suárez trata de establecer otro tipo de alianzas, otro tipo de… incluso de forzar al elicio con las cancillerías europeas, políticas hispanoamericanas. O sea, no entienden de que para bien o para mal los franceses se van a convertir y son ya los definitorios. En España, la victoria de Mitterrand había sido, en las presidencias del 91, pues había sido para todos nosotros una ola de satisfacción inmensa, ¿no? Y incluso no solamente entre los socialistas, si leéis la prensa de la época veréis que la derrota de Giscard en las presidenciales ni siquiera los sectores de la derecha tuvieron un gran disgusto con que el príncipe Giscard o el monarca Giscard perdiera las elecciones. Giscard, la imagen de Giscard en España que teníamos de él era deplorable, absolutamente deplorable. Se le responsabilizaba directamente de la pasividad ante las agresiones a nuestros camiones, a nuestros barcos, sus comentarios, son un comentario siempre, comentario muy hiriente, muy lacerante sobre la situación de los conflictos que teníamos con Francia y la complicidad y la impunidad con la que ha actuado en Francia directamente en nuestra mente Giscard era el principal responsable y por si fuera poco sube todas las negociaciones ya verbales en la asamblea francesa ya pusieron la guinda. Además, las formas arrogantes de Giscard volvían, era un ritornelo con algunas cuestiones que los españoles, los socialistas españoles llevaban muy mal, no solo los socialistas, el conjunto de españoles. Esa especie de tutela que a él había intentado hacer en la transición cuando vino a los fastos de la coronación del rey de España, o sea, proclamándose como el hermano mayor, ese tipo de prepotencia muy francesa en el imaginario nuestro añadía factores subjetivos de una gran distancia y de una gran alegría por la victoria de Mitterrand. O sea, porque era la derrota también al mismo tiempo de Giscard este. Nuestra victoria, dieciocho años después, pues ya parece que cierra el círculo y dice, ahora sí va a haber una oportunidad para que la izquierda pueda resolver estos problemas. Pero el horizonte no estaba exento de interrogantes y pese a que los ministros en general y Felipe González, que había estudiado lo vaina, que habíamos tenido siempre todas las relaciones con Francia, pues éramos francófonos y éramos francófilos, pero teníamos también muchos interrogantes. Es verdad que nosotros, nuestra cultura, debía enormemente, afectiva intelectualmente a Francia. Francia había protegido las raíces del socialismo histórico. Muchos de nuestros dirigentes ya eran mitad franceses, mitad españoles, sus hijos eran franceses. Las relaciones eran unas relaciones que ayudaron enormemente y que teníamos un gran reconocimiento a lo que habían ayudado a la renovación del PSOE. Los que estuvimos en Sogés en el año 74, Robert Pontillón, en fin, realmente ha habido un conjunto de elementos afectivos, políticos e intelectuales que estábamos muy unidos a los franceses, pero teníamos muchos interrogantes. Teníamos muchos interrogantes sobre cuál sería esa colaboración franco-española con socialistas a ambos lados del Pirineo y yo diría por tres motivos fundamentales. Bueno, había un recuerdo muy dolorido del gobierno de Blum entre nosotros y entre nuestros compañeros que vivían en Francia, o al menos exigiéndole que no hubiera perturbado la defensa de la República. No solamente es que no ayudaron el Frente Popular, sino que perturbó e impidió que la República con sus propios medios pudiese comprar las armas. Es que se la impidió defenderse desde el gobierno de Blum. Es verdad que también conocíamos las lágrimas de Blum porque fue más por necesidad que por virtud y es verdad que conocíamos que el malabado comité de no intervención era sobre todo un invento británico y una imposición británica a una Francia verdaderamente muy impotente en aquellos meses terribles del verano del verano del 36. Pero lo cierto es que eso había ocurrido y los socialistas franceses también soportaban una clara conciencia de que eso había sido así. El propio François Mitterrand, yo lo he leído, lo reconoce humildemente y apesadumbradamente en las conversaciones que tuvo con Jacques Julliard en su libro El socialismo posibilista. Reconoce que ahí hay una mancha histórica en la relación y en la responsabilidad histórica del fracaso de la república contra el golpe militar. Pero había habido también con François Mitterrand una larga serie de desencuentros con él, con el presidente de la república en los últimos años del franquismo y en la transición. Para nosotros era una evidencia que Mitterrand simpatizaba mucho más con el grupo de Tierno que con el grupo andaluz de Felipe González. Yo he estado en unas asises del socialismo en las que cuando hablaba Felipe Mitterrand se quitaba los cascos. O sea, era muy evidente de que estaba mucho más cerca del grupo de Tierno afectivamente incluso políticamente el tercer mundismo en fin, ese Mitterrand que está tratando de encontrar unas claves novedosas pues el socialismo histórico le resulta realmente muy extraño. Y luego añadimos en aquellos años de la transición un fenómeno muy inquietante y es que Mitterrand considera a Carrillo realmente como el representante de la izquierda española. Carrillo, la Junta Democrática y no entiende para nada ni la posición que tenemos en los contenciosos de la unidad socialista ni la posición que tenemos en la unidad de la izquierda. Él está en un proyecto de unidad con el PC y él tiene a Carrillo como el contrapunto a George Marcié porque Carrillo es el eurocomunismo, es la distancia a la Unión Soviética y le sirve para hacer como en el boxeo de Sparling en sus batallas domésticas con George Marcié y las ortodoxias y las ortodoxias comunistas. González era la antítesis. Primero la antítesis, digamos, González no cultiva el intelectualismo y el doctrinarismo de Mitterrand, es todo lo contrario, es un pragmático, González tiene una visión y desde luego González en el tema del comunismo y en el tema de la unidad sindical, en tantas y tantas cosas, el desencuentro es un desencuentro histórico muy notable. Segunda cuestión por lo cual cuando llegamos al gobierno de diciembre ojo que quien tenemos aquí no es es un miura, o sea, no es una vaquita mansa con la que vamos a poder torear fácilmente. Y lo último para nosotros y para los dirigentes españoles teníamos una preocupación bueno, como soy un francófono o un francófilo confeso, convicto y confeso, pero hay que decirlo, nosotros siempre tuvimos la sospecha de que los socialistas franceses como alguien ha escrito eran antes franceses que socialistas. Es decir, que las cuestiones en Francia, sobre todo estas dos cuestiones importantes de las que voy a hablar ahora del terrorismo y la negociación de la entrada de España en la Unión Europea eran vistas como un asunto de Estado no como un asunto de partido. O sea, que cuando Mitterrand, el gobierno de Moguá, etcétera, etcétera, el propio Mitterrand en la campaña electoral de las presidenciales ha planteado el tema de ETA, ha planteado el tema como un tema de Estado y no tememos, como así ocurrió, que inercialmente continuaría la política de Giscard en los dos terrenos porque era una política de Estado. O sea, tenía que romper, François Mitterrand, tenía que romper una política que había sido definida como una política de Estado por los intereses de Francia. De modo que había un Estado de ánimo de gran euforia porque teníamos los compañeros socialistas en Francia, de gran amistad, de gran simpatía por ellos, de ellos por nosotros personalmente una gran simpatía, pero muy conscientes de que los temas iban a ser muy complejos. Cuando el PSOE llegamos al poder en diciembre, las relaciones con Francia no es que fueran, es que eran muy malas, realmente malas. Raimundo Basol, bueno, el proceso con Europa estaba parado por Francia, no por ninguno de los otros. Era Francia quien había parado el proceso de negociación. Raimundo Basol, que había sido el secretario de Estado con la UCD y el embajador, acusaba directamente a Giscard sus declaraciones de 5 de junio del 80 y las de François Mitterrand de 29 de junio del 82 en la Asamblea francesa diciendo que se para la negociación. Estaba parada la negociación a instancia del gobierno francés en contra del criterio de todas las demás cancillerías. Hemos tenido ocasión con el ministro Marcelino Oreja, él siempre tan prudente y tan cristiano y tan franciscano, pero decirnos que el acuerdo de integración no fue tarea fácil, aunque sea difícil de creer, dice Marcelino Oreja, no fue nada fácil, aunque sea difícil de creer. Por una cierta hipocresía, dice el ministro, desde los primeros momentos de la transición. O sea, hay como una expresión en Francia, en España, como un sentimiento de que Francia es hipócrita. Nos ha dicho que nos va a ayudar en la integración, pero ha hecho todo lo que estaba en los manos para impedir la integración. El embajador Basols dice que probablemente es culpa también de los españoles, que fuimos muy ingenuos creyendo las palabras que había dicho en Madrid Valeriy Jardestein cuando vino en noviembre del 75 y cuando se hizo el gran abogado de la integración de España. Nos lo creímos, nos lo creímos y luego la realidad fue verdaderamente más dura. Felipe González era mucho menos ingenuo. O sea, cuando llegamos Felipe y conocía muy bien a Mitterrand y sabía que Mitterrand iba a continuar y que habría que romper la inercia porque Mitterrand iba a continuar con estas políticas de Estado. Y por eso él nombra ministro de Exteriores a un hombre, a Fernando Morán, que es un hombre de tierno Galván, que es un hombre que ha escrito mucho y muy en la línea de todos los lineamientos, muy amigo de Claude Seixón que es el ministro de Asuntos Exteriores francés y que pasa por ser el antiguo militante del PSP que, por supuesto, es un francófilo tremendo que ha teorizado sobre los pactos de familia con Francia, en fin, todo este tipo de cosas, muy antiamericano, muy tercermundista, muy de lo que le gusta a François Mitterrand ver en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y en París manda a Joan Raventós, que es un catalán, tiene unas relaciones privilegiadas, históricas, con París, enamorado de la Francia republicana, tal, completamente entregado a la causa del socialismo posibilista de François Mitterrand. Y también Mitterrand hace un gesto muy importante con nosotros, es que nombra en Madrid de embajador a Pierre Guidonis. Pierre Guidonis es un viejo amigo nuestro, Pierre Guidonis que ha escrito a la Limón con Felipe González un libro que ha sido muy, es un diputado de, no sé, de Llega o de algún departamento del sur de Francia, habla español, un acento francés imposible, pero tiene una voz de varito, un acentazo francés, pero habla muy bien. Castellano era muy amigo de España y va a tener el embajador el embajador Guidonis y el embajador Reventos van a ser piezas muy importantes a las negociaciones que va a haber. Felipe recibe, bueno, yo debo mucho de lo que estoy contando a un libro que les recomiendo si no lo conocen que son las memorias de Reventos en París, mi misión en París, que ha contado muy bien todo el íter de estas negociaciones. Felipe le recibe antes de irse a París y Felipe le dice a Reventos literalmente no serán tiempos fáciles, le dice al embajador. Le llama también porque conoce de su capacidad, de su serenidad, de su capacidad de diálogo, de que no se va a dejar llevar por, yo que sé, por ese orgullo castellano, o sea, que va a ser mucho más pragmático el catalán. Ten en cuenta que van a ser tiempos muy difíciles puesto que la solidaridad que manifiestan, le dice Felipe Reventos, casi exclusivamente con palabras de elogio y los gestos son puramente simbólicos. O sea, vete para allá, vete para allá y como era evidente los problemas se estallaron inmediatamente. Inmediatamente, me queda todavía un cuarto de hora, ¿no? Un poquito más. Los problemas se estallan inmediatamente, tan inmediatamente que, es lo que Reventos lo cuenta, no sé si lo cuenta Felipe o Reventos, pero el coche del embajador Reventos cuando va a París lo paran en Narbona y están ardiendo camiones españoles en las autoridades. No llega, tiene dificultades en llegar a la embajada porque hay, claro, con la benevolencia de los prefectos o por lo menos con la quiescería de los prefectos están impidiendo que los camiones, cuanto más la entrada de España en la comunidad, ¿no? Era, sin decir, no soportaban ver que las frutas y las verduras españolas, tenemos otros contenciosos con la pesca terrible también en el Golfo de Vizcaya, pero todo eso el embajador en vivo y en directo. esa es su primera entrada en Francia, es ver la autopista del Solé en Narbona cortada porque están ardiendo camiones españoles. Pero, en todo caso, ahora hablaremos después del tema económico, pero, claro, el primer problema es el problema de ETA. El primer problema es el problema de ETA y hay que decir que, luego lo comentaré, pero Felipe trata muy bien de tomar el punto de vista de los franceses sobre el tema de ETA, no despreciarlo, sino entender la posición francesa. En parte, lo primero que hay que decir es que, aunque sea doloroso reconocerlo, pero eso es una de las herencias que nos deja el franquismo. O sea, el romanticismo con el que Francia ve a ETA es una herencia abandonada del franquismo. Nosotros mismos aquí hay que reconocerlo, los atentados de Carrero Blanco, etcétera, etcétera. Se había creado una oreola de guerrilleros, de resistentes a la dictadura. O sea, no es un problema solamente francés que sea un santuario de Francia, es un problema de que aquí hemos tenido una dictadura muy terrible y que ellos han sido, de alguna manera, nos guste o no nos guste, ahora podemos ver que los costes han sido más grandes que los beneficios, pero ellos han llevado una lucha contra el dictador y eso en Francia gusta. gusta al gobierno, gusta a los diputados, gusta a los diputados franceses socialistas de las regiones fronterizas con España y esta percepción hasta que llegamos nosotros al gobierno, en realidad el gobierno de Madrid son los antiguos falangistas para los franceses. Es decir, hay un momento en el que, bueno, hasta ahora es comprensible, pero tenemos que entender la primera reacción. Pero claro, el problema es que en Francia también estaban esperando que ETA cambiara su reacción a llegar los socialistas al gobierno, ya no son los postfranquistas o ya no es, pero no es así. De hecho, es terrible, ¿no?, pero en el periodo comprendido entre las elecciones en octubre y la toma de posición nuestra en diciembre, ETA asesina, entre otros, al general Lagos, que es el jefe de la brigada acorazada Brunete, que es la la brigada más operativa, la más simbólica, la más en Madrid, entre octubre y diciembre. Matan, asesinan además en un atentado terrible a general Lagos, una provocación directa al ejército, y matan de una manera también terrible a un capitán de farmacia que tenían secuestrado, el capitán Martín Barrios. Cuestión que lleva a una indignación de tal categoría en las Fuerzas Armadas en el momento en que vamos a llegar al gobierno, para los que estéis haciendo sobre Serra, que es Narcís Serra cuando llega hay un momento terrible de una efervescencia en los cuarteles porque lo que piden los militares es intervenir ellos en la lucha contra la ETA. O sea, el primer freno que tenemos que hacer es decir, no, esto es un tema de la Guardia Civil, luego eso explicará también si podemos, hablaremos del tema del gas, si me da tiempo y tal, que es que lo que querían era intervenir en el país vasco los militares. Y es Narcís Serra, con una dosía enorme de prudencia de tal, el que va desmontando la demanda, que han matado a generales, están matando a soldados, están matando impunemente y no sabíamos todavía que iban a matar a 300 personas durante todo el gobierno socialista. Es decir, que esa visión romántica que tienen los franceses luego la realidad va a ir poniendo las cosas en su sitio, no están contra el franquismo, contra la dictadura, están contra la democracia, pero eso es una pedagogía que va a hacer Felipe con Mitterrand, con Defer, ahora hablaremos de Defer, con los que pusieron frenos. Para nosotros, por el contrario, no había ningún romanticismo ya en el año 82 contra ETA, sobre todo cuando estamos en el gobierno. Para nosotros, nosotros era una cuestión de vida o muerte, hasta tal punto de que en ese congreso del 83, el congreso que hace el Partido Socialista en Bougain-Brest, la delegación nuestra del PSOE, que está presidida por Chiqui Venegas y por Elena, como se llama, la secretaria de Relaciones Internacionales, abandona el congreso del Partido Socialista francés, porque no conseguimos que haya una condena de ETA en el congreso del Partido Socialista francés. Estamos ya en el 83, las dificultades del tema ETA son terribles. Nosotros sabíamos que aparte de la historia que arrastraron los socialistas franceses, Mitterrand tenía mucho miedo al contagio, al contagio de que se intervenía contra ETA, contra el santuario, contra los comandos, la infraestructura en Francia, tuviese un problema en Francia. También se conocerá algo como tuvo el problema contrario. Y el propio Mitterrand tiene otro asunto que es vital, que es romper la imagen de Francia como tierra de asilo histórica. Y él, en la campaña electoral, ha sido, hay muchas referencias que os puedo dar, donde la propia gente de ETA dice, bueno, no tiene ningún problema que lleguen los socialistas porque van a respetar el estatuto de refugiados exactamente como estaba. Para nosotros, había esta interpretación comprensiva, era un poco la de Felipe, vamos a hacerle cambiar pero más entender su punto de vista, pero había para nosotros una versión muy dolorosa de esta actitud de los socialistas franceses porque era poco menos que no reconocer a la España democrática y no reconocer algo de los socialistas. O sea, era decir que esto seguía siendo más o menos en la misma manera que había estado en la democracia. Podríamos entender todas sus reticencias o haberlo entendido en un periodo relativamente corto de tiempo pero era no entender y es un poco eso en el pasivo de Francia de mirar a España como hermanos menores, pobrecitos, o sobre todo creer que era dar una señal de que la democracia en España podría dar marcha atrás y tenían, estaban lanzando el mensaje cuidado porque esto puede ser muy efímera la experiencia democrática o la experiencia socialista en Francia. Todo eso nos dolía enormemente. Las dificultades se planteaban con ellos en dos esferas. La esfera policial en primer lugar es decir, la investigación y al ayudar a nuestras fuerzas guardias civiles y policía nacional en evitar los crímenes y luego había la esfera judicial que era el tema de las extradiciones. En ambos fueron cuestiones muy difíciles. Le voy a dar dos pinceladas que lo cuenta reventos de cosas que lo vieron. El primero las cuestiones policiales. El ministro Gastón de Fer era para nosotros verdaderamente nos trataba como ganado a los que nos menospreciaban aquellos primeros momentos. No se cortaba un pelo el Gastón de Fer en hacer la similitud entre los comandos de ETA y los de la Francia resistente en los que la había tomado parte. Se hacía una comparación textualmente. Dijo de Fer como sé lo que es vivir en la clandestinidad estoy convencido que conceder extradición es contraria a todas las tradiciones de Francia y más en este caso que se trata de un combate político. Esta es la frase fatal. Que se trata de un combate político no un combate terrorista que es un combate político por el País Vasco la autodeterminación. Era una incomprensión radical la que veíamos pero es más grave. El embajador nuestro cuenta cómo pide una entrevista con Robert Badanter que además es un hombre con un enorme prestigio en Francia y en aquel momento ministro de Justicia para llevar un asunto de extradiciones. En un momento en que Francia estaba concediendo extradiciones a Alemania o a Italia por terrorista de la banda Baden-Meinhof o de la Brigata Rossi. Y entonces tarda semanas en recibirle al embajador español y cuando le recibe delante del jefe también le dice cinco minutos embajador y cuando empieza al embajador español a contarle un buen francés y tal le lleva un mensaje sabe el ministro que lleva un mensaje personal del presidente del gobierno de España tarda en recibirle le concede cinco minutos y a los 30 segundos que empieza a hablar del tema de una extradición y dice señor ministro usted se ha equivocado de ministerio vaya usted al ministerio del interior el señor embajador se ha equivocado de ministerio o sea realmente unas dificultades en los dos terrenos en el terreno político y en el terreno de las extradiciones por crímenes crímenes condenados y con o pendientes de juicio en España se niegan rotundamente y siguen concediendo el tratado de extradición hay perdón el segundo contencioso es el tema el tema de los intereses económicos de Francia y nuestras dificultades en la entrada en la comunidad económica europea nosotros como ya he comentado la plena integración un poquito para lo de la transición hay quien opina Julio Crespo McLuhan que ha estudiado bastante bien todo el tema de la transición y yo lo reitero para nosotros la transición hasta que no entramos en Europa no se había culminado la transición internacional de España o sea la plena normalidad para nosotros es cuando conseguimos terminar la excepcionalidad de España fuera de Europa y entramos en Europa para mí ese es el momento de la culminación de la transición dice Julio Crespo que el aspecto más humillante del aislamiento de España había sido su marginación en los asuntos de Europa Occidental no podíamos consentir de ninguna manera que España consiguiera marginada y que solo ingresando en las comunidades lograríamos los españoles recuperar el orgullo de ser una nación europea con peso en el mundo es decir mientras no se produce la integración no ha terminado la normalización de la vida democrática y la vida política de España como una nación europea con singularidad pero al mismo tiempo con la vocación de caminar junto con el resto de las democracias europeas por tanto este tema de la entrada de España es el segundo vector vital para el gobierno de Felipe González nosotros habíamos hecho la solicitud de adhesión en julio del 77 para que vean el calendario desde el 77 al 79 no se empieza ni a negociar siquiera o sea para el inicio de las negociaciones se tardan dos años ya está plenamente democrático vamos estamos en un periodo de constitucionalización de la vida española y cuando llegamos al gobierno en diciembre del 82 se han cerrado seis capítulos de la negoción de 16 que era la negociación y no se había cerrado ninguno de los importantes no se había cerrado la agricultura no se había cerrado la pesca la libre circulación de trabajadores o sea se habían cerrado se habían cerrado seis de 16 y se había paralizado primero por Giscard y luego por Mitarra no había negociación para la del 82 ya habían pasado cinco años desde desde las primeras elecciones democráticas en España y siete años desde la muerte de Franco la responsabilidad máxima con gran estupor de España y del resto de las cancillerías europeas es que el problema estaba en París era París el que había bloqueado la negociación con España y al cambiar la presidencia en abril del 81 François Mitterrand sigue y el 28 de junio ratifica el veto de Francia a que se continúen las negociaciones a que continúen las negociaciones no la entrada a que continúen las negociaciones por todo ello el cambio para nosotros que cambiara esta posición francesa es fundamental porque habíamos prometido en la campaña electoral de que la lleva Europa hasta en tus manos o sea que nosotros conseguiríamos cambiar el problema de ETA el problema de las relaciones con Francia en el tema de la lucha policial y las tradiciones y en el bloqueo de la entrada de España en la Unión Europea inmediatamente que entró en funciones el gobierno se inició el proceso de intentar el desbloqueo y fue el presidente Mitterrand o sea hay muchas teorías hay quien dice Morán ha escrito en su libro que fue Cheison fue Mitterrand hasta que el presidente de la república no cambia en ambos elementos no se produce el cambio e inmediatamente que cambia el presidente de la república cambian todos los ministros cambia nosotros habíamos tenido amigos también dentro del gobierno francés en el gabinete de Moroix había un hijo de español Antoine Blanca que nos ayudó mucho hubo mucha gente que intentó pero realmente hasta que Mitterrand no entiende la necesidad del cambio no solamente por las exigencias españolas sino por el interés de Francia en producir el cambio en las dos cuestiones nos ayudó mucho los errores estratégicos de ETA ETA promueve en el país vasco francés en BATA otras organizaciones hay atentados de ETA en el país vasco francés es decir que eso de que Francia va con su neutralidad o con su visión va a estar lejos que es un problema interno de España poco a poco van comprendiendo y malo es decirlo pensarlo no pero decirlo verbalizarlo en España es casi un crimen pero en fin la presencia de los grupos policiales y parapoliciales y tal ayuda a que la reflexión en Francia sea más dura claro quiero a los amigos franceses contarles el medio en el que vivíamos entonces el medio ambiente que se vivía entonces es que yo conozco gente empresarios españoles de pedirle X millones de pesetas cruzaban la frontera las citas eran en un bar en un bar de Bayona a vista del público se entregaban impuestos revolucionarios o sea actuaban con total impunidad los comandos entraban y salían de España con total impunidad la idea de que el paraíso francés o el o el o la la zona francesa va a quedar fuera de este tipo de violencia pues era un poco ingenua y efectivamente si no se consigue atacar en España la tentación de las fuerzas y cuerpos de seguridad es atravesar la frontera con o sin permiso de la seguridad francesa y perseguirles ahí otra cosa como lo hicieran después y tal pero y la dificultad del gobierno de España era que hasta tanto Francia no ayudara como conseguir que la gente de Hinchau Rondo o la gente de tal que iba a su aire o que venía con esas inercias como como disciplinar unas fuerzas armadas y de seguridad española cuando al mismo tiempo teníamos la demanda del ejército de intervenir en el país vasco era irracional era criminal todo lo que se quiera pero era algo que escapaba en alguna manera a la capacidad que tenía el gobierno de evitar en una relación en la que Francia era un santuario un verdadero santuario donde campaban a sus respetos el cambio tiene lugar el rey juega un papel importante el cambio tiene lugar cuando Mitterrand en conversaciones con el rey hay dos momentos decisivos en este cambio del presidente de la república hay una reunión con el rey en junio del 83 en el Elisio Larga Teta Tetz los dos y va a haber otra reunión muy importante con el Teta Tetz también el presidente González con el presidente François Mitterrand en noviembre del 83 no son momentos es un proceso es un proceso suministrarle información cómo actúan suministrarle que entiendan y con un poco de empatía cuál es la situación de los demócratas españoles de la democracia española cómo esto va a volver otra vez a vivir el sueño de una noche de verano si al igual que en el 36 los franceses no son solidarios con la lucha no de los socialistas sino de los demócratas españoles y de consolidar los dos graves problemas que tiene España y efectivamente el presidente de la república va a ir cambiando y lo que empezó siendo unas relaciones muy difíciles van a irse van a irse por diversos métodos hay un tema muy importante y es que los ministros Morán y Sheishon establecen él se ufana mucho y tiene razón Fernando Morán empieza a haber una serie de seminarios interministeriales donde ministros de los dos países cada seis meses van viendo hay uno primero en Saint-Claude en enero del 83 y luego hay uno muy importante también en el verano del 83 en la granja son el momento en que el ministro de justicia tenemos aquí a Fernando Ledesma de ministro de justicia empatiza mucho con Robert Ballanter Barrio Nuevo con los ministros franceses primero de Fer y luego yo creo que George George o algo así se llama el ministro de interior francés empieza una relación muy en esos seminarios interministeriales pero la cooperación llega cuando el presidente de la república ordena que se desbloquee el tiempo y con la perspectiva del tiempo hay que decir que si hoy en España no hay atentados es porque sin duda el mérito es de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles etcétera etcétera del coraje de los demócratas españoles que han resistido casi mil víctimas y el chantaje y tal pero ha sido por la colaboración francesa lo mismo que hablábamos que era el nudo gordiano era que Francia no colaboraba una vez que Francia ha colaborado eso ha sido fundamental para tener a una ETA derrotada como tenemos en este momento o sea que hay que decir las dos cosas lo que no hizo Blum en el año 36 si lo hizo a trancas y barrancas pero terminó terminan produciéndose primero alejamiento de la frontera departamentos lejos de la frontera española de los terroristas a las islas de Bretaña por ahí después confinarlos en países lejanos de España en Cabo Verde en Cuba en Venezuela y termina Francia primero Bélgica pero Francia también continúa con la política belga de reconocer el derecho reconocido entre Estado democrático de extraditar a los criminales por procedimientos judiciales por supuesto cuando la justicia española presenta a los dosieres a la justicia francesa sin el veto porque antes lo vetaban políticamente desde la presidencia de la república se producen las extradiciones a España porque se reconoce que España es un estado democrático no es un estado dictatorial el tema de la Unión Europea va a ser yo creo más peleagudo porque ahí se establecen una serie de intereses controvertidos entre Francia y España en sus economías y va a costar trabajo se desbloquean las conversaciones con el rey con Felipe González pero la negoción va a ser muy dura Felipe el año 83 hay una cumbre en Atenas donde le han prometido que va a desbloquearse y se va a continuar la negociación con España y Felipe escribe una carta abierta a todos los presidentes aparte de las relaciones bilaterales a todos los primeros ministros y es bastante dura exigiendo ya un ultimátum que nos digan sí o no pero que la España democrática no puede continuar más y menos cuando los franceses han dicho que el bloqueo es para España solo porque siguen las negociaciones con Grecia que han seguido las negociaciones con Grecia y con Portugal era específicamente española y González Mitterrand le contesta Atenas es un fracaso no conseguimos desbloquear en Atenas la negociación y la respuesta de François Mitterrand que también la hace pública la voy a leer la voluntad política es evidente Mitterrand se expresa la voluntad política de Francia de que España forme parte de las comunidades pero dice el presidente de la república la voluntad política no es suficiente España tiene una industria poderosa y una agricultura dinámica a la que hay que permitir desarrollarse pero sin amenazar por ello los intereses legítimos de los productores de los estados miembros y conviene también solucionar ante los problemas existentes a la misma comunidad ya que sería absurdo que la comunidad presa de sus dificultades y paralizara por sus contradicciones se amplíe a los nuevos miembros voy un poco rápido ¿a qué se refiere Mitterrand? Francia tiene una agenda muy importante de reforma de la PAC y de reforma de las perspectivas financieras de la Unión Europea quiere más y tiene el problema de Margaret Thatcher con el cheque británico la inteligencia de Felipe González es decirle con España dentro va a ser más fácil hacer una PAC mediterránea que favorezca también a los agricultores franceses con España dentro usted va a tener un aliado en sus demandas de las reformas estructurales y las reformas financieras de la comunidad y después de un larguísimo proceso Francia entiende que es de su interés nacional que España entre en la comunidad el tiempo ha dado razón a ese tipo de precios hay que ver ahora la balanza comercial los dos países han producido una multiplicación de sus intercambios comerciales no se han producido los desastres de la agricultura francesa ni de la industria española que también tenía la otra parte y el otro gran contencioso que era la libre circulación de trabajadores no ha habido una balanza de españoles yéndose a los mercados de trabajo comunitario al contrario la recuperación económica de España ha permitido el regreso de más de un millón de migrantes españoles en el extranjero voy en ya muy rápido en definitiva el tiempo me permite concluir un poco como empecé fueron dos años muy difíciles hasta el 84 bueno el tema de la Unión Europea se desbloquea muy francés lo digo con respeto pero con se desbloquea ¿dónde se desbloquea? se desbloquea en Fontainebleau en la cumbre de junio del 84 bajo presidencia francesa y permitiendo de la Mitran que venga aquí a Madrid y que exprese que el amigo francés acaba de resolver todos los problemas aunque luego la negociación continuará hasta que se firmen en el 85 bueno el Fontainebleau es el 84 junio del 84 un año después ya se firman los tratados y entramos en un año del 86 con larguísimos periodos transitorios o sea nuestra agricultura tienen siete años la libertad de circulación con lo cual desde el 77 que hace la demanda a España el 79 que empieza a negociar el 80 y el 82 que se bloquea el 84 que se desbloquea el 85 el larguísimo camino el iter doloris que tuvo que recorrer la democracia española pero bueno terminó bien y terminó bien porque efectivamente Francia que era el país de la comunidad con más intereses contrapuestos a los españoles termina por entender pero termina por entender y aquí con esto termino un poquito es por la inteligencia del presidente de la república francesa de entender en el largo plazo no solamente en el corto plazo los intereses de Francia y la inteligencia y la seguridad de Felipe González de no encastillarse en el orgullo herido en tener esa capacidad incluso esa sensibilidad de reconocerle a Francia el papel de darle todo tipo de facilidades para que su protagonismo fuera un protagonismo mayor en el ajuste de estas dos cuestiones la proximidad ideológica ayudó sin ninguna duda pero la realidad fue la que se impuso si no hubiera habido esta inteligencia política a ambos lados de la frontera no habríamos llegado a nada a pesar de llamarnos socialistas por ambas partes y como resultado España cerró los últimos capítulos de su transición hizo la transición internacional desactivó los riesgos que aún pesaban sobre la democracia en este primer gobierno socialista y puso las bases para la expansión económica y social que vendría inmediatamente después Francia ganó un socio y un amigo pero en plano de igualdad que yo creo que es el único plano en el que pueda haber unas relaciones útiles provechosas y diplomáticas razonables entre dos países para la próxima y y Gracias por ver el video.